Los miembros de la Corporación Municipal por unanimidad autorizaron el día de hoy al alcalde Jerry Sabio un préstamo puente por la cantidad de 230 millones de lempiras para poder afrontar una serie de compromisos que están asfixiando actualmente su administración. Y de hecho pues se les está pagando a la gente, pero las quincenas de la administración que nosotros hemos agarrado. Pero la gente necesita, la gente tiene deuda, yo me imagino cómo está la situación de ellos. Pero por lo menos ser responsables en nuestra administración y tratar de solventarles en algunos momentos y algunos pagos de acreedores, algunos préstamos que nos están asfixiando bastante. Y sobre todo pues trabajar de una forma honesta, se tiene que haber una rendición de cuenta, ya la presentó el alcalde y también los reglones donde se van a utilizar estos dineros. Se tuvo que recurrir al término préstamo puente ya que era de la única manera que la municipalidad podría obtener dinero fresco. Ya que actualmente no es viable financieramente para los bancos. Bueno, en este caso nosotros tratamos de buscarlo con otro banco, pero no lo pudimos obtener. Porque recordemos que estos bancos, algunos de ellos tienen préstamo, entonces nadie te va a prestar sobre lo que se le debe. Entonces puente porque es una forma más rápida, más eficiente para obtener ese recurso. Bueno, ya nosotros brindamos toda la información de la cual se requería, de verdad, en la parte de lo que es el flujo del movimiento, cuánto entra, cuánto sale. El alcalde, Jerry Sabio, hizo una presentación de renglón por renglón para qué iban a ser utilizados los 230 millones. Y entre ellos se contempla el pago de salarios atrasados a los trabajadores. Sí, la verdad que es una alegría grande para nosotros como sindicato y también para los trabajadores actuales que vienen atrasados de la deuda, de la mala administración de la que prescindió el licenciado Carlos Aguilar. Eso viene a llenar esperanzas a mucha gente que ha tenido bastantes compromisos económicos bien atrasados. Pero sí, nosotros, pues, a raíz de eso que escuchamos de los 200 y fracción de millones, sí nos preocupa también como sindicato porque realmente ustedes ya como medios saben de que la municipalidad hablar de millones ya da miedo, ¿verdad? En cámara, Ramiro Rodríguez, que les informa, Rubén Boni. Ramiro Rodríguez, que les informa, Rubén Boni.